Los tomates o los chiles que ya están este... Ay, pero por mucho, ¿por qué hacen este...? Mira. Mira, hasta hacen aureolas. Estoy diciendo que mira, mira qué de humo hay. Ya, David, porque puede explotar ahí. Hay que explotar esto, madre, mami. ¿Y así no las comimos? Ándale, mamá. Pero, ¿por qué así hizo? Pues es una reacción, un poco con la cucharada. Ay, ¿cuántas veces se ha quedado la salsa con cuchara y no ha pasado eso? Lo están embrujando. Seguramente está condimentada con sodio o potasio metálico. Metales alcalinos como el litio, sodio y potasio reaccionan violentamente con el agua. El metal alcalino está reaccionando con el agua de la salsa. Salsa explosiva. Viralizan salsa tan picosa que saca chispas. ¿De qué está hecha? A través de TikTok, la usuaria Grisel445 ha difundido un video que se ha hecho muy viral. Y es que aseguran que es la salsa picante más explosiva que existe en México. Y es que en el video se puede ver. La salsa incluso saca chispas. El video tiene millones de vistas. Y la gente se pregunta si realmente es real. Y es que en las imágenes se puede ver como cuando se mueve con la cuchara, comienza a sacar chispas como si fuera pólvora. Tanto así que hasta saca humo. Lo cual ha causado controversia porque la gente se pregunta cómo fue que la prepararon. Obviamente, comenzaron las bromas. Algunos han dicho que la salsa es una explosión de sabor. Y otros, en cambio, que en vez de pimienta le pusieron pólvora. Hay gente que dice que sí es real. Otros que es falso. Y algunos más, que aunque el video es verdad, fue hecho con algo especial para que saque chispas y que no es posible de comer. Este video que dura poco más de un minuto ha sorprendido a todos. Y es que saca chispas y humo. Viene acompañado de la frase, cuando la salsa es tan chingona que hasta saca chispas. Algunos creen que puede ser la reacción de la cuchara metálica. Aunque varias personas en las redes han comentado que han hecho salsas muy picantes y que nunca han salido chispas. Algunos medios han comentado lo siguiente. Que una persona llamada Gris Rey fue una de las mujeres que presenció en vivo esas pequeñas explosiones. Y que había explicado que la salsa fue hecha en crudo con tomate y chile. Y que había sido preparada un día antes y guardada en el refrigerador. Por lo que resultó aún más extraño la reacción, ya que ni siquiera se encontraba caliente. Y mucho menos fue metida al microondas, como muchas personas especulaban. Es así, ¿de qué está hecha esta salsa? Bueno, supuestamente, como te comenté, de tomate y chile crudos. Esto llegó incluso al experto, el ingeniero en alimentos Rafa Carvajal. Muy famoso en TikTok por explicar cosas científicas. Él dijo que lo habían etiquetado mucho en este video, pero que necesitaba más información. Y por eso pedía al usuario creador del video que le diera más datos para saber qué estaba pasando. Por otra parte, el investigador Héctor Reyes pudo haber descifrado el misterio. En un video, Héctor explicaba que las chispas y el humo podían ser una reacción química. Y es que la salsa debe tener cierta cantidad de sodio o potasio. Los cuales reaccionan violentamente con el agua. Es así que todavía hay muchas dudas. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Es real o falso el video? Y si es real, le pusieron algo especial y la salsa es incomible, incluso es peligrosa para la salud. O en cambio, la salsa sí es para comer, pero algo raro le pasó. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Y en último lugar, algunos dicen, el problema no es comerla, el problema es cómo sale. Cuando la saques, vas a explotar. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.